Desde hace más de 20 años, se tiene la costumbre de repartir pozol con las personas que visitan el Templo de San Roque y San Bartolomé en los días que se realizan las festividades de estos santos patrones, que terminan hasta el 24 de agosto. El pozol tenemos como un promedio de 23 años. Porque antes se manejaba la jícara. Yo le voy a mandar la jícara, pero se deterioró y ya no más ahorita se acostumbra a los vecinos. Se les invita, porque esto del pozol no depende de la iglesia, depende de los vecinos. Yo los coordino, yo los visito, porque ellos son los que nos proporcionan. Estos litros de pozol que la ciudadanía puede disfrutar todos los días, son donados por las vecinas y vecinos del barrio de San Roque, como doña Martita, que desde hace más de 15 años, regala esta bebida por devoción al santo patrón. Es la hora que todos los días estamos dándole pozol a toda la gente del barrio de San Roque. El regalo del Roque, cada año, con pandemia y sin pandemia nosotros, seguimos enseñando. Por devoción, por fe, a mi patrón San Roque. Desde las 10 de la mañana hasta pasado el mediodía, las personas que asisten a las festividades patronales pueden disfrutar de esta bebida emblemática de Chiapas. Esto se realiza gracias a las casi 30 familias que dudan todo lo necesario para poder disfrutarla durante los 17 días de fiesta. Y son los vecinos que aportan la masa, el hielo, el azúcar, los vasos, todo por lo consiguiente. Ellos son los que lo aportan. Ellos lo aportan y ellos lo sirven. Pero son 17 días que se comprende la feria, o sea, lo de los festejos. Y los 17 días se les proporciona pozol a todos los vecinos y a todos los visitantes que gusten estar con nosotros para acá y venir a palavearlo. Recalcaron la invitación para asistir a las festividades de este barrio tradicionalista de la ciudad y el cual estará de fiesta hasta el 24 de agosto, día en el que se les celebra a San Bartolomé Apóstol. Tenemos las puertas abiertas de nuestra parroquia para recibirlos y con los brazos abiertos nosotros acá, los sanroqueños. Y hablamos que el 16 celebramos el Día de San Roque. ¿Por qué? Porque lo iniciamos el 8, porque hacemos dos domenarios. El primero del 8 al 16, que es San Roque, y el 16 al 24, que es San Bartolomé, porque aquí se celebran dos santos. Para alerta Chiapas, Erick Chanomí.